Más allá de que en la versión original del Quijote de la Mancha de Cervantes, el personaje de Dulcinea la idealiza, pero en realidad es una mujer muy vulgar, muy fea, muy tosca, en el musical le han agregado que además es prostituta. Lo interesante de este musical y además de la propuesta de esta versión de Pepe que sustancialmente no ha cambiado el musical pero le ha dado, creo que lo ha revalorizado, ha revalorizado el romanticismo, lo que propone Pepe no es que Quijote simplemente decida esta mujer vulgar va a ser Dulcinea, se convertirá en Dulcinea, sino que él descubre que esta mujer tiene una Dulcinea en su corazón. Entonces eso a mí como intérprete me ha fortalecido, me ha sido muy interesante porque me enriqueció la mirada que yo podía tener respecto a ese personaje. Así que es muy agradable la sensación de interpretar un personaje tan rico porque además pasa por extremos muy fuertes esta Dulcinea. Siempre he sentido desde muy chica cuando empecé en Drácula que todos los procesos son interesantes. La búsqueda primero inicial del texto, de ver dónde a vos te late ese texto, qué puede tener de vos y qué no debe tener de vos para que el personaje no se vea Cecilia sino que se vea Dulcinea. Y después voy aprovechando todo, la apuesta, tratando de internalizar a partir de los movimientos que me hace hacer el director, cómo son los movimientos que va a tener ese personaje para mí y hasta el proceso del vestuario, de encontrarte con el vestuario que te modifica muchísimo. Pero claro que el trabajo es interior, pero también como nos pasa en la vida, vos no caminás igual si tenés tacos, si tenés zapatillas o si tenés jeans o si tenés minifalda. Te lleva a una postura y a descubrir tus partes, tus diferentes islas. Creo que esta versión de Pepe lo que hizo fue exaltarle el romanticismo a Cervantes. Creo que Pepe a partir de que mi personaje sea la única mujer, a partir de esta mirada que, como te contaba antes, es que Dulcinea tiene potencialmente una espiritualidad de Dulcinea. Creo que todo esto hizo que ese tratado que dejó de algún modo Cervantes a través de su novela, que el amor es eso. Fijate que cuando uno está enamorado de pronto te dicen, pero qué le viste, pero no es tan inteligente, pero no es tan lindo o tan linda o no es tan bueno o tan buena. Todos, hombres y mujeres, hemos escuchado la crítica o los comentarios de nuestros amigos y uno no puede explicar más que que algo le viste, el alma, algo conectaste. Y creo que ese tratado que hace sobre el amor respecto de Quijote y Dulcinea, Pepe lo supo exaltar y supo conseguir que esta pieza todavía fuera más Cervantina de lo que es el musical original. La verdad es que tuve la enorme fortuna para alguien que, como te digo, amaba el género y que admiraba a Pepe, tuve la enorme fortuna de nacer al teatro con un protagónico como Mina Murray, ante 5.500 personas en el estadio Luna Park en Capital. Así que mis inicios fueron a lo bestia, a lo grande. Sí, 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 recuerdo esa época como la época definitivamente más feliz de mi vida, definitivamente, como época, después he tenido momentos felices muchas veces en la vida, pero como época fue el nacimiento de mi profesión, claro, que semejante personaje como Pepe me aprobara mi vocación, que yo traía desde tan chiquita, así que es por eso digo que es la época más bella, porque siento que también nació una nueva Cecilia a partir del nacimiento de la profesional.